Muy buenas noches, bienvenidos a Megáfono, como todas las semanas, me da gusto tenerlos aquí. Vamos a tener un programa muy interesante, vamos a hablar sobre la libertad de expresión, la regulación del artículo 29 y foto por Goyo. Quédense con nosotros, comenzamos. ¡Gracias! Bueno, para discutir temas sobre libertad de expresión, hoy, después de recorrer el mundo, nos acompaña don Ricardo González. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. No lo digo de broma, en verdad se la paso recorrer el mundo, eso es una buena señal. Sí, no, gracias. Bienvenido de nuevo. Gracias, gracias. Vamos a tener hoy un programa muy interesante, dos reconocidos defensores de derechos humanos, vamos a hablar sobre dos años del caso de Regina Martínez, también vamos a hablar sobre la regulación del artículo 29 y las barbaridades que está haciendo Angélica la Peña a la cabeza en el Senado y vamos a hablar sobre foto por Goyo. Los dos invitados que tenemos, Ricardo. Pues sí, pues, bienvenidos, me da mucho gusto darles la bienvenida, invitados de lujo sobre estos temas. Si dejamos de pegarle a la mesa estaría bueno. Tantito más, porque si no nos enfatiza bien, perdóname. Mario, pues, gracias por acompañarnos. Mario Patrón, Miguel Rojo, de Fundar y del Centro. Ay, bueno. Discúlpenle a usted, que yo les dije que estaba viajando mucho. Es la diferencia de usos de horario, nada más. En el jet lag. En el jet lag. No, Miguel, Miguel que nos acompaña de Fundar, por acá también Mario, Mario del Centro Pro DH. Muchísimas gracias por estar por acá. Este es un espacio de debate, de confrontación de ideas. Gracias por estar acá, ¿no? Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, más que debate. Pero el debate es que afuera, ¿no? Hacia las autoridades y el Estado. Oigan, no, bueno, Miguel, es la primera vez que te tenemos también aquí. Me da muchísimo gusto recibir. Muchas gracias por la invitación. Es buenísimo. Miguel trabaja en la sección o en el área de derechos humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. También grandes, grandes colegas, compañeros y evidentemente socios en muchas de las batallas en la defensa de los derechos humanos. Y bueno, antes de entrar a un tema que ustedes han venido trabajando, tenemos, Mario, el tema de dos años de impunidad del caso de Regina Martínez. Es un caso que hay un posicionamiento de artículo 19, pero dos años donde, pues, al parecer, a mí todavía me sorprende la impunidad en la que podemos llegar en los casos. Pero es un caso que el alto perfil, la revista Proceso, Veracruz, la Fiscalía, es decir, donde al parecer nadie agarra la pelota y Regina nunca encontrará justicia al paso que vamos. El tema es la impunidad, es el tema central. No encontrará justicia Regina, pero tampoco la revista Proceso y tampoco quienes se dedican al ejercicio de la libertad de expresión y la sociedad en su conjunto, que es lo paradigmático. Estamos hablando, no de cualquier estado, de Veracruz, que reporta ser la entidad que mayor número de asesinatos en contra de periodistas ha generado en el último año. Y frente a esta situación de embate de ataques a la libertad de expresión de periodistas, no hay una respuesta congruente del estado. No hay un aparato que realmente se aboque a hacer investigaciones vinculados con el ejercicio periodístico. En el caso en concreto de Regina, se estableció el móvil de robo, por ejemplo, móviles de delitos comunes y no vinculados con su ejercicio periodístico. Pero además, por otra parte, el caso de Regina es paradigmático en la impunidad porque resulta que hay una persona detenida y esta persona detenida dice haber sido torturado. Se le dio un amparo. Se le dio un amparo. Lo dijo él, pero lo avalaron el tribunal. Es decir, también representa deficiencias estructurales. Hoy en nuestro país está el relator contra la tortura de la ONU, el doctor Juan Méndez, y justo el último informe del Comité contra la Tortura de la ONU dice que la tortura es un patrón sistemático en el país. Entonces, también el caso de Regina representa esto y la responsabilidad de las autoridades. Y hace un mes vino Amnistía Internacional a decirnos también hay casos de tortura. Ya es una práctica común en México la tortura. Otra vez, porque, Miguel, desde hace un rato ya habíamos erradicado la tortura, ¿no? Bueno, por lo menos eso se decía, ¿no? Se sostenía. Mira, efectivamente, los informes, yo creo que la mayoría de los informes de las organizaciones dicen que la tortura sigue siendo una práctica sistemática, sigue estando presente y sigue siendo parte de los procesos, en muchos casos, de procesos judiciales que tienen que ver con temas de defensores de derechos humanos, temas de gente que se dedique y que se ha comprometido en la labor de protección de derechos humanos y, en este caso, temas de comunicadores y reporteros. Ahora, aquí la parte interesante es el patrón que sigue, para arribar a la impunidad, que tiene que ver con la detención de personas que son presentadas tres, cuatro días después con estas confesiones autoinculpatorias. Lo mismo pasa en el caso de Goyo también, ¿no? La misma, el mismo patrón. Y, es más, es la misma persona quien está a cargo de ambas investigaciones. Entonces, es cuando ya hablamos de cuestiones ya inclusive endémicas, ¿no?, estructurales, ¿no? Estructurales. Y ahora es paradigmático el caso de Regina porque nos vincula tortura con libertad de expresión, lo que no habíamos visto anteriormente como un factor de impunidad. Ustedes recordarán que mucho el debate en el caso de Florence Casset, que era la famosa francesa que quedaba libre. No, el punto hay que ponerlo en términos de la responsabilidad del Estado. El Estado genera impunidad, primero, al no investigar el móvil de libertad de expresión. Segundo, investiga delitos comunes, pero no lo hace bien. Lo hace incomunicando, deteniendo arbitrariamente y torturando. Y eso doblemente genera impunidad. La responsabilidad central es del Estado. Y, en este caso, mencionar, por último, que además no deja de ser paradigmático que la investigación no la haya hecho la Fiscalía Especializada, el APGR, en la materia, sino que fueron las autoridades estatales justo porque el énfasis de la investigación no estuvo en su quehacer periodístico. Para Proceso es un caso paradigmático. Han habido otros dos periodistas, un hombre y una mujer, que también han sido objeto de amenazas por su trabajo en Veracruz. Entonces, la impunidad lo que genera es un mensaje de permisividad. Y ahí perdemos todo. Pierde la víctima, la familia Regina, el medio informativo, pero perdemos también como sociedad. Bueno, vamos a ver un video para que ustedes conozcan más la historia de Regina Martínez y dos años de impunidad en su caso. En la tierra más peligrosa de México para ejercer el periodismo, Regina Martínez fue asesinada el 28 de abril de 2011, hace dos años. El trabajo de la Procuraduría de Justicia de Veracruz determinó que su muerte fue a causa de un robo. Las autoridades ignoraron el trabajo de la periodista, que con toda ética siempre denunció la corrupción de la clase política veracruzana y fue voz para los más vulnerables. El asesinato de Regina Martínez cumple dos años de impunidad. El 30 de octubre de 2012, la Procuraduría Estatal presentó a Jorge Antonio Hernández Silva como el presunto homicida de Regina, con lo que descartarían que su muerte estuviera relacionada con su labor periodística. El silencio de las autoridades respecto al caso duró seis meses. Cuando se hizo el anuncio, el gobierno veracruzano dio el asesinato por esclarecido. Hernández Silva fue sentenciado a 38 años de cárcel por homicidio calificado y robó agraviado contra la reportera. Sin embargo, en agosto de 2013, su sentencia fue revocada porque el acusado habría confesado el delito bajo tortura. El caso del asesinato de Regina es una pesadilla. Es evidente la negligencia con la que el gobierno del estado ha trabajado. No sobra decir que existen elementos suficientes para presuponer que a Regina la mataron por su labor periodística. Dos años después, la Procuraduría de Veracruz no se encuentra interesada en investigar esta relación. A dos años del asesinato de Regina, las autoridades veracruzanas se encuentran a la espera de que un Tribunal de Justicia Federal resuelva el móvil de homicidio. No obstante, esta decisión podría complicar aún más el caso. Proceso ha denunciado un conflicto de intereses en la participación del Tribunal Federal. Los abogados de Hernández Silva, acusado de asesinar a Regina, denunciaron que María Dolores Silva Ubando, esposa del magistrado Agustín Romero Montalvo, es integrante del Consejo Directivo de la Central Estatal de Justicia Alternativa. La decisión podría ser influenciada por compromisos políticos. Un representante del proceso asegura que el Congreso Estatal designó a la esposa del magistrado por petición directa del gobernador Javier Duarte en diciembre del año pasado, cuando se sabía que el caso había sido enviado al tribunal. El caso de la impunidad en la impunidad en la impunidad en la impunidad. Bueno, ahí está, un caso, dos años de impunidad. Hay un tema, hay un tema, no solo la impunidad, sino lo difícil de tener un caso como ese. Es decir, detienen a Jorge Antonio Hernández Silva. Mario, tú mencionabas claramente que le dieron un amparo por tortura, ¿no? Entonces, y ahora está el autoinculpado, el torturado, con un amparo ante el Tribunal Federal para que lo suelten porque lo torturaron, lo cual tiene todo el derecho, ¿no? O sea, es debido proceso, oye, me torturé, ahí está. Pero, entonces, ahora, si lo sueltan, ¿no? Porque así debería ser si fue torturado, llegamos a que empezamos de cero, Miguel, de cero las investigaciones en el caso Regina Martínez, ¿no? ¿Cómo ves tú eso que has estudiado también mucho la impunidad? Es preocupante en dos sentidos. Evidentemente, por un lado, el tema del desinterés mostrado en el caso, en la manera como se ha instruido el proceso, me parece que hay una preocupación grave de cómo están fallando las instituciones en procurar justicia, en proveer justicia y verdad para las víctimas. Pero otro de los elementos que también sale ahí y que me parece que es todavía más preocupante es que estamos a dos años de que el nuevo sistema se estrene. Un nuevo sistema que ya de entrada tenía fallas. Sistema penal. Sistema penal, efectivamente, que ya de entrada estaba mostrando y tenía toda la evidencia de tener fallas, de estar haciendo que la impunidad fuera patente, fuera un patrón patente, digamos, en los procesos y que se trataba de combatirla. Dos años antes de entrar y me parece que Veracruz va de los estados que tienen rezago todavía en los avances, estamos viendo estas inconsistencias, estos problemas a lo largo del proceso y me parece que a dos años tendríamos que preocuparnos porque a dos años tenemos unas mismas prácticas en un nuevo modelo o en un nuevo sistema de justicia penal que intentaba, por lo menos en su propuesta original, combatirla. Claro, y aparte yo creo que también hay que tomar en cuenta que no solo, digamos, hay una responsabilidad clara de las autoridades locales, pero creo que también la pasividad con la que ha actuado la tibieza, con la que ha actuado la fiscalía también especial para la atención de derechos. No es tibieza, no, no, a mí me parece que hace muy poco. porque tibieza implica una acción, ¿no? Ok, bueno. Tibieza implica que, uy, lo intenté, pero, no sé Mario, tú que has revisado y conoces muy bien la capacidad de atracción, se reforma el artículo 73, se hace las redes reglamentarias, ¿por qué no la trae? No, en realidad el caso de Regina muestra también que el acceso a la justicia está subordinado a prácticas políticas. Hay un acuerdo entre el gobierno federal y el gobierno local y dicen, ese caso no lo atrae. O sea, no sirve de nada la atracción. O sea, en términos de que si no lo ejercen. Mantienen esos términos. No, y ahí está el tema estructural de la fiscalía, justo en el último informe, artículo 19, se da cuenta de la tasa de impunidad medida desde las consignaciones o casos resueltos en la fiscalía y digamos, una consignación en el último parámetro de tiempo y que no genera ni orden de aprehensión. El caso de Regina es empezar de nuevo, es la autoridad quien viola los derechos de esta persona que fue víctima de tortura, pero también de los familiares de Regina, de la revista Proceso, de la sociedad y si se tendrá que evaluar si a partir de que esta persona se confirme el amparo por tortura, si no tendría que ser ya el gobierno federal quien solicitara la atracción y hacerse cargo de la investigación. El mensaje es muy fuerte porque el hecho de que la fiscalía no atraiga significa que la línea principal de investigación no será su ejercicio periodístico. Entonces, el caso de Regina ya era criticado desde ese inicio, no se daban respuestas técnicas contundentes. Luego, el móvil principal fue el robo y finalmente sale el tema de la tortura. Y recuerda inclusive la parte de la vida privada. Se nos está acabando el bloque, pero nada más un tema, ¿se puede investigar un homicidio a dos años? El otro riesgo es la evasión de evidencia. A dos años que se hayan perdido oportunidades de investigación. Digo, si son cruciales de las 48, ¿dos años? No, dos años en donde, bueno, según el expediente había muy poco, por ejemplo, no se recuperó, a pesar que se recuperaron otros artículos supuestamente robados, no se recuperó, por ejemplo, ni los blogs de notas, ni, digamos, todo el trabajo periodístico que hay que recordar que Regina era muy reservada en cuanto a sus fuentes, las investigaciones que hacía, entonces, la necrops, exactamente, la prueba puede ser controvertida fácilmente. Puede ser controvertida y un último elemento que está en la responsabilidad del Estado es esta tendencia de diluir la responsabilidad de las autoridades diciendo que fue crimen organizado o delincuencia común. O sea, me parece que, bueno, si fue eso, también tenemos el derecho de acceso a la justicia y de conocer la verdad, pero pareciera que es una tendencia política, es decir, fue crimen organizado, diluyo mi responsabilidad. Al contrario, de acuerdo a los estándares de protección, si fueron terceros armados ajenos a las instituciones, hay una responsabilidad de garantía y de protección por parte de ellos. Yo, un último tema, me gustaría también lanzar una crítica muy, muy respetuosa, pero muy clara a la revista Proceso. Es decir, ahí hay todo un sistema de medios que no está atrás, un sistema de medios donde también el proceso tendría que estar muchísimo más en un proceso de denuncia, en un proceso de tejer solidaridad alrededor del caso. Es decir, sí, desde, en estos dos años, hay una responsabilidad desde la revista para hacer ese tipo de presión, porque es una presión política, estamos viendo claramente. Ahora, que yo creo que también a dos años también hay que recordar que el asesinato de Regina también tuvo impacto en el resto de la comunidad de periodistas, ¿no? O sea, también creo que eso es y que todavía no se recupera del todo, ¿no? Hay un vacío de gente que era muy cercana a ella, que tuvo que abandonar sus trabajos, sus comunidades y que, bueno, que prácticamente, digamos, la onda expansiva de miedo y de incertidumbre se mantiene a dos años, ¿no? De manera paralela a la impunidad que se mantiene, ¿no? Yo creo que también ese es un punto clave y creo que sí, porque por primera vez la revista Proceso, digamos, un medio de comunicación tiene acceso al expediente, se vuelve cayugante en la investigación y, bueno, pues no, tampoco se ha visto mucho, ¿no? Y habría que ver también que no es el único caso para la revista, el de Regina, ha habido otro conjunto de casos en perspectiva por su línea editorial y comentar por último, Darío, que las obligaciones del Estado por una parte está investigar y sancionar, garantizar la justicia, pero el otro tema estructural es el de la prevención y el de los mecanismos de seguridad para los periodistas y quienes ejercen la libertad de expresión, es decir, estamos a dos años de impunidad en el caso y sí, la siguiente pregunta sería, ¿y el mecanismo de protección a periodistas qué? Porque a nadie escapa y en este espacio se ha tocado que es un mecanismo que hoy atraviesa una crisis institucional y... No, como decíamos en Disentir en Silencio, nunca estamos, la respuesta nunca ha sido tan evidente, la respuesta del Estado y nunca hemos estado en tan alto nivel de vulnerabilidad, es decir, alta respuesta, alta vulnerabilidad por la respuesta en el caso. Un mensaje devastador, impunidad e injusticia. Pues ahí está, ahí está, ahí está, dos años impunidad del caso Regina Martínez, lo seguiremos, lo seguiremos llevando, lo seguiremos trayendo a esta mesa. Vamos a un corte, regresamos. ¡Gracias! 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 Estoy siendo víctima de violencia en este momento, por favor! Bueno, Miguel Moguel y Mario Patrón, ustedes son dos, representan dos de las organizaciones que junto con Artículo 19 hemos estado dando seguimiento, pronunciamientos públicos en un tema que ha pasado bastante de noche y no es novedad tampoco, pero bastante de noche, pero que es un tema de discusión importantísimo en materia de derechos humanos, que es la ley reglamentaria del Artículo 29 Constitucional y perdón usted mis citas, yo ni abogado soy, pero es el estado de excepción, ¿no? Pero tenías que mandar el mensaje también contra los abogados, ¿verdad? De hecho, sea de paso... O construir la... Atenta contra mi reputación si de repente piensan que soy abogado, madre. Estereotipos utilitarios para no darmos gracia, pero no discrimimos. A ver, le están quitando todo el momento de la introducción. Ok, perdón, perdón. A ver, no, 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 es un tema importante, es un tema importante que es la reglamentación del régimen de excepción y ustedes dos son dos expertos que los hemos invitado exactamente para que nos expliquen. ¿Por qué no empiezas tú, Mario, que tienes ahí la ley y tú nos pones ahí en antecedentes que ahorita en la mañana se está discutiendo, bueno, por lo menos está en la orden del día. Mario, ¿qué es el régimen de excepción? De la ley reglamentaria. Solamente en la historia del país se ha dado en una ocasión en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en donde hay una declaratoria de suspensión de garantías. En el año 2011 hay la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se reforma el artículo primero y también se reforma el 29. Fue una reforma progresista del 29 porque se establece ya un catálogo de derechos que no pueden ser suspendibles en ninguna circunstancia. ¿Cómo cuáles son? Derecho a la vida, debido proceso, integridad personal, la personalidad jurídica, la libertad de conciencia, es, digamos, un apartado fuerte de derechos que no pueden ser suspendibles. Eso es un avance, pero se establece la idea de generar una ley reglamentaria para regular esos supuestos de excepción para la suspensión y restricción de garantías. No es un tema cualquiera, como tú dices. Si de por sí cualquier ley general que establezca un debate sobre los derechos debe de ser o debe de estar acompañada de un proceso de discusión y de información hacia la sociedad, más esta ley reglamentaria cuando se trata de establecer los estados de excepción, imagínate qué paradójico, para los cuales nuestro orden jurídico no sirve y nuestras instituciones no sirven y por lo tanto hay que decretar una excepción. Y una excepción para decir nuestras reglas de juego no van a operar. Entonces, no es cualquier cosa. Por eso es que decimos que el primer riesgo sobre esta ley es que no está acompañada de un debate especializado y de un proceso de discusión social. Es decir, el primer riesgo es que la saquen a los curitas, literalmente. ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está pasando? Se ha estado discutiendo ahorita la reforma, el dictamen, digamos, para aprobar la ley reglamentaria del 29 y justo eso es lo que ha sucedido. Una reforma que ha pasado de noche, de pronto ya la tenemos en el orden del día para discusión y para aprobación en el Senado y bueno, lo que dice Mario es sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque en el centro lo que se está debatiendo es el modelo democrático que hemos intentado construir a lo largo de muchísimos años de trabajo, de esfuerzos, muchas y muchos mexicanos. Tenemos el tema, efectivamente teníamos la discusión sobre en qué sentido o hasta dónde puede llegar nuestro régimen jurídico, hasta dónde las instituciones podrían o no podrían responder. Pudimos acordar o se pudo llegar a un consenso en términos de restringir algunos derechos, de decir, hasta aquí podríamos llegar, pero este núcleo compacto es el que nos garantiza poder seguir viviendo, digamos, en una normalidad democrática. Déjame interrumpirte ahí. ¿Estamos satisfechos, porque yo no estuve en esa discusión y no conozco, pero estamos satisfechos con el catálogo de derechos que no se pueden suspender durante el régimen de excepción que está hoy por hoy en el 29? Se habían construido a partir de la discusión, si recuerdas, se había discutido a partir de algunos estándares que se han ido planteando en la jurisprudencia de la Suprema Corte. porque junto con ese catálogo estaba también la descripción y la definición que seguro Mario va a platicar ahorita, problematizar cuáles van a ser los controles para esta toma de decisiones, es decir, no va a ser un ejercicio arbitrario del presidente, es decir, en este momento se suspende, ¿no? Hay todo un trazo, una ruta que tendría que ser validada originalmente por el gabinete, ahora ya no, pasa por legislativo y pasa a control del poder judicial, en fin, hay toda una suerte de un candado que nos permite tener la certeza además de incluir un capítulo de evaluación de que si la medida aplicada está siendo objetivamente satisfaciendo, digamos, la necesidad y si es necesario ampliarla, restringirla, acotarla, en fin, como ese tipo de cuestiones, eso estaba, lo que pasa es que en esta discusión me parece que siguen quedando definiciones sumamente laxas de cuándo sí se puede activar, ese es un poco el problema. Esa era mi pregunta y estamos de acuerdo entonces en que, bueno, en ciertos supuestos vale más que esté regulado de manera clara, ¿no? Claro. ¿Qué, en qué supuestos estarían pensando esta suspensión de garantías, ¿no? Un poquito más de la parte profesional. Ese es el problema central. O sea, la discusión, el debate no está tanto en función de este paquete de derechos no restringibles porque prácticamente se copió el artículo 27 de la Convención Americana y se puso en el 29 prácticamente el mismo catálogo. Ahí se generó una discusión sobre el tema de debido proceso que termina estando incluido no en la Constitución pero sí debería estar en la ley reglamentaria. Un estado de excepción amerita controles tanto formales como materiales. Los formales están vinculados con quién puede decretar el estado de excepción y qué controles hay para que ese estado de excepción no se convierta en un cheque en blanco. Y los materiales es en qué circunstancias se puede habilitar y ahí es donde está la discusión. El estándar internacional, sobre todo el sistema interamericano y el de los sistemas de las Naciones Unidas vinculado con el pacto establece que los estados de excepción mientras más se puedan vincular, aterrizar, concretizar, menos riesgos de arbitrariedad y discricionalidad representan. Pero entonces la redacción es estado de excepción para casos de invasión que es el más acotado que se define cuando hay una invasión militar no autorizada, externa, pero después nos dice perturbación grave de la paz pública y además dice u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y cuando definen grave peligro o conflicto establece que ponga en peligro los intereses vitales de la población o sea abstracción total y después dice catástrofos naturales o provocadas por alguna persona desabasto prolongado de productos por ejemplo acudamos a la experiencia michoacana en lo que pasó en la ruana o en todos esos municipios donde no llegaba nada pero además dice o similares es decir están haciendo fórmulas abiertas que dejan al arbitrio en particular del ejecutivo que es quien debe de pedir la autorización al legislativo para aplicar los estados de excepción a nadie escapa que en nuestro país vivimos en distintos estados de excepción o sea si hablamos de territorios como Tamaulipas Michoacán algunos regiones de Guerrero en fin se caracteriza por la ausencia de estado pero en este contexto de la guerra contra el crimen organizado lo que hemos detectado es que ha habido una violación sistemática de derechos humanos acabamos de hablar del caso de tortura por ejemplo hacia Regina que es lo que se busca con esta ley reglamentaria establecer un marco legal para que se puedan violar legalmente los derechos humanos esa es la preocupación profunda yo tengo o sea yo veo estas reformas esta por ejemplo la que viene en telecomunicaciones digamos estamos en épocas de reformas claro creo que bien se podría escribir un libro así como los derechos en tiempos de reformas lo que veo es que no son abiertamente autoritarias lo que tenemos son estas estas definiciones vagas procesos vagos responsabilidades vagas y de frente a la absoluta falta de confianza de ciertos sectores de la ciudadanía son los que se están oponiendo a ese tipo de cuestiones hablando en este tema ¿cómo definir paz pública? yo estoy pensando por ejemplo lo que pasó el primero de diciembre en la toma de protesta por ejemplo eso estaría incluido ahí digamos esa sería potestad digamos de presidente definirlo como una alteración grave de la paz evidentemente operaría un poco lo que decía hace un momento Mario habría un control tiene que pasar por un proceso no es un asunto que se decreta de forma inmediata pero me parece retomando lo que dijiste ahorita hay un elemento que me parece muy importante es que muchas de estas reformas gravitan en el tema de censurar la libertad de expresión condenar criminalizar la protesta social me parece que ahí es donde Telecom Reforma 29 la reforma terrorismo en fin todas estas reformas que se hayan hecho acaban gravitando donde mismo porque me parece que hay un elemento ahí que no podemos sacar del análisis del contexto y que hay estamos viviendo un momento de restricción de libertades de ejercicio de libertades me parece que también estamos viviendo un momento donde el estado tiene claras muestras de respuesta autoritarista frente al disenso frente a la manifestación pública de estar en contra de disentir me parece que esa muestra franca de retrocesos en el tema de derechos humanos hacen que estas discusiones necesariamente traten y tengan que pasar por una discusión pública abierta donde participemos ciudadanos y ciudadanas que estamos involucrados en esto y que tenemos algo que decir a propósito de las reformas que están discutiendo en el Senado digamos democracia es conflicto ¿no? hasta donde exactamente entonces hasta donde el conflicto deja de ser digamos amparado dentro de un sistema democrático y que tendrá que pasar a esta parte a mí es lo que me preocuparía ¿no? en el momento de entender hasta donde lo de Michoacán ameritaría por ejemplo para una suspensión no y además ahí hay un tema me gusta la colocación dentro de todo el contexto porque me parece que habla exactamente de la luz de la tendencia eso es una luz de reformas donde las organizaciones estamos así como nadando de periódicos porque no podemos llegar a todo pero tratando de bajar un poco más hemos dicho el proceso Mario hemos dicho que hay un catálogo pero ¿tú qué ves detrás en términos de la intención porque al parecer esto vuela hay una intención claramente de tener esos esos haces bajo la manga ayer me decía en Twitter Angélica La Peña la senadora de Comisión de Derechos Humanos me decía pero nunca nunca se ha aplicado ¿no? yo decía ¿eso qué? o sea ¿en serio queremos? claro pero el contexto del país es distinto claro y la misma crítica que se hace a la propuesta de Angélica La Peña es que al definir las situaciones por las cuales se puede decretar el estado de excepción se hace reenvíos a la ley de seguridad nacional y a la ley de seguridad interior que todavía amplía mucho más el espectro el contexto de países totalmente distinto la suspensión o restricción de garantías establece un mensaje fuertísimo es decir nuestro derecho a instituciones no sirven para enfrentar la realidad por lo tanto generamos un estado de excepción en donde las instituciones no están sometidas al mismo marco normativo ¿sí? entonces pareciera que siempre el riesgo es otorgar más facultades al estado a la autoridad versus restringir derechos a los ciudadanos y ese es el riesgo actual que tenemos como como país decías tú que estamos en un momento crucial está en la agenda legislativa en el en el senado esperemos que medie la prudencia de una de las bancadas de izquierda del PRD y que puedan bajar la iniciativa y comprometerse las fuerzas políticas a generar un ejercicio de información consulta y debate sobre esta iniciativa eres un optimista de mierda aquí es Angélica la peña del PRD pero mi pregunta con este tipo de iniciativas es eso en donde está la oposición la oposición le están dando la sociedad civil no hay una posición política partidista digamos no 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 por eso pero eso o sea digamos la dinámica la dinámica interna del congreso no da para que se dé este debate pero es que recordemos que lo que enfrentan hoy algunas regiones del país es la ausencia del estado pero en parte hay ausencia porque no hay confianza en la ciudadanía en el estado no hay confianza porque nos entramos el sábado y tenemos que sacar un comunicado de esto el sábado porque lo están haciendo le vas a dar más facultades a las autoridades en un escenario social donde no hay confianza en algunas instituciones es muy delicado tengo que detenerlos porque para este está muy bueno pero hay un video hay un video que queremos enseñarles sobre exactamente el proceso de la reglamentación del artículo 29 vamos a ver el video y regresamos la aprobación del dictamen de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional podría establecer el estado de excepción en el país lo que permitiría suspender completamente las garantías fundamentales en casos de grave peligro para la sociedad el documento que fue aprobado el pasado lunes en el senado establece en el artículo 3 que el presidente de la república será quien ordene la restricción o suspensión completa de derechos en caso de invasión perturbación grave de la paz pública u otro caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto de acuerdo con el dictamen estos casos se entienden por afectaciones graves a la seguridad nacional a la seguridad interior y a la salud pública o desastres naturales sin embargo no queda claro cuáles son las situaciones por las cuales se justifica la aplicación del reglamento la redacción es ambigua y no incluye el catálogo cerrado de situaciones con apego a los estándares de derechos humanos para declarar un estado de excepción lo que sí resulta evidente es el contexto de criminalización de la protesta social que ha tenido como objeto reprimir la manifestación pública y las expresiones contrarias al consenso del gobierno federal y los gobiernos estatales esta ley es otro paso más en la política de limitación de derechos y libertades que el gobierno mexicano ha implementado incisivo desde que inició su administración y se confirma que la búsqueda por un estado democrático no es una prioridad frente al control político está claro que lo que estamos intentando hacer es explicar por qué se afecta a cada uno de nosotros esta ley es decir no es una ley donde está por ahí y nunca va a haber una afectación Miguel tú querías decir algo antes de antes de que mandara al video yo quería colocar dos ideas al centro de la discusión una tiene que ver con el contexto que bien se ha señalado a propósito en la mesa me parece que el contexto es preocupante porque tener una legislación como esta y como las que han estado aprobando la tentación autoritaria de utilizarlas y de utilizarlas en contra de la ciudadanía está latente entonces un poco en este el argumento este de que hemos tenido legislaciones peores pero no las hemos usado la verdad no es válida el contexto no da para eso y la segunda de las ideas que me parece que hay que recapitular es que el estado en este hoy así que como retiro de ola y que está queriendo volver o en un intento de querer volver a entrar justo más allá o extralimitando el mandato que le hemos concedido me parece que no está previendo ni no está colocando a la ciudadanía al centro y me parece que ese es un tema y por eso es el énfasis en que debe deprivar la consulta debe deprivar el consenso debe deprivar la participación porque es algo que entre todos tendríamos que construir no es algo que él solo tiene que decidir es parte de la construcción de la legitimidad no como gobernante que tiene que recurrir a ese tipo de diálogos justo por eso es tan delicado porque esta ley cambia el modelo de legitimidad democrática o sea es decir a lo que no podemos hacer frente conforme a nuestro marco legal y en normalidad democrática pues tenemos que enchocarlo doblarlo yo estoy seguro que si hoy acudimos a algunas regiones del país y le preguntamos simple y sencillamente a la ciudadanía que si estaría de acuerdo en que el ejército la policía federal la marina o algún tipo de autoridad tuviese facultades ilimitadas habría una suerte de opiniones e información que podrían ser sumamente interesante para nutrir este debate en torno en torno a la ley hay regiones del país en donde tiemblan por el crimen organizado pero igualmente tiemblan cuando hay una intervención de autoridades yo creo que el caso lo vimos ayer en Reynosa Tamaulipas ahí hay un tema es decir se pone el régimen de excepción lo aplica y por ejemplo la ciudadanía que puede estar sumamente nerviosa con miedo pero que tal que decide al día siguiente salir a la calle para pues exactamente hacer hemos visto ejemplos de eso hemos visto de mujeres organizaciones de mujeres marchando en Chihuahua o sea donde hay graves violaciones a derechos humanos y donde esta ambigüedad en en esos en esas posibilidades de poner el régimen de excepción pues te deja verdaderamente abierto y inhibe cuando verdaderamente lo que deberíamos estar haciendo es decir nuestro sistema político judicial de impartición de justicia de procuración de justicia y de derechos humanos no está sirviendo y lo que dicen es como no sirve saquemos a las calles y vamos a restringirlos y entonces ahí sí vamos viendo circulación vamos viendo libertad de expresión porque son derechos que no tendríamos y ese está este falso dilema entre seguridad y respecto a derechos humanos yo creo que de fondo están en muchas de estas reformas donde los derechos se convierten en una especie de lujo donde saben que aquí estamos teniendo temas mucho más graves y más preocupantes que el respeto a la libertad de expresión y donde en el subtexto te mandan el mensaje de que los derechos humanos acaban siendo un obstáculo para el Estado de Derecho para la actuación del Estado ese es el mensaje que está detrás no tienen un mensaje pedagógico obstaculizan pero por eso el otro debate es cuál es el objeto de un Estado de Excepción es decir me estorban los derechos humanos me estorba el marco jurídico pero entonces cuál es el objeto y no sirve en mis instituciones o la finalidad entonces eso habría que discutirlo porque un Estado de Excepción la finalidad debería ser regresar a la normalidad democrática en todo caso al ejercicio del respeto a los derechos por eso es tan fuerte porque para regresar a esa normalidad de derechos decides restringir o suspenderlos entonces no es cualquier cosa inclusive a mí me parece que todavía incluso en los temas un poquito más que no sean tan controversias como podría ser un desastre natural yo no estoy tan seguro que el ejército por mucho plan de N3 o sea quién tomaría cargo en esos contextos también tomando en cuenta que muchas de las operaciones del Estado mexicano están restringidas por inclusive como una especie de outsourcing de actores civiles la Cruz Roja la Cruz Roja es la que manda en ese tipo de contextos a mí me preocupa en estos términos qué papel va a jugar el ejército el ejecutivo tendría que mandar la solicitud al congreso el congreso tendría que convocar al congreso general las dos cámaras para establecer la iniciativa ley de estado de excepción o de suspensión de garantías pero el congreso le puede dar facultades cuasi legislativas al poder ejecutivo para que emita digamos los ordenamientos que se aplicarán en ese contexto de tiempo de excepción y si bien la Suprema Corte tendrá una facultad oficiosa para hacer control de ese orden jurídico que se emita pues desde luego que eso nunca está a la par de la realidad ya de la eventualidad de la aplicación práctica pero además una cosa que creo que lo hemos dicho en los comunicados Miguel no estamos en contra de la reglamentación del 29 es decir porque también la doctora de la Peña decía no bueno es que ustedes nunca quieren nada y no es que estemos en contra estamos en contra en un mal proceso en un mal contenido porque es ambiguo es inexacto y no da certeza si me ponen de es que nunca va nunca lo va a hacer el presidente nunca se va a juntar el congreso no lo va a aprobar esas ya son otras cosas que no que no vaya hay una ley y hay una mala iniciativa de ley punto ¿no? exacto y si hay duda me parece que lo más atinado sería darle tiempo dejarla ahí no hay ninguna urgencia en este momento de aprobarla no hay ninguna necesidad démosle tiempo abramos procesos de diálogo discutamosla y veamos que sale no estamos en contra es justo lo que decíamos no hay pisa no hay pisa es decir hasta para los estados de excepción hay parámetros democráticos y hay una iniciativa original que es del presidente Peña y viene otra iniciativa que estaría banderada por la izquierda a través de de la senadora Angélica la Peña pero su contenido normativo es muy parecido o sea no vemos esos cambios sustantivos en términos de concretar restringir acotar los supuestos en que se puede dar la suspensión y restricción de garantías y eso es un riesgo para la ciudadanía para la sociedad de México pues ahí está chicos muchísimas gracias por habernos acompañado creo que fue un muy rico muy rico debate este Miguel Miguel Muguel y Mario Patrón del PRO y de Fundar antes de terminar les daría la oportunidad de cerrar es decir nada más un breve comentario sobre esto que venimos discutiendo de la ley reglamentaria del 29 Miguel yo quisiera presentar el pasado 9 de abril se conformó un frente por la libertad de expresión y por la protesta social que me parece que es importante no es el único hay muchos frentes que se han abierto de organizaciones que están tratando de abonar que están tratando de participar activamente en esta discusión en esta construcción democrática y que me parece que es importante rescatar el papel que han tenido estos y otros grupos durante este último tiempo de tanta diarrea legislativa digamos que hemos tenido de aprobación Mario yo diría hace más de 8 años hablábamos que empezábamos a tener condiciones de país para luchar por la agenda de los derechos económicos sociales culturales alimentación salud educación el retroceso en la agenda ha sido total seguimos hablando de tortura desapariciones detenciones derechos de libertades y eso es un síntoma de la calidad de democracia que tenemos por eso la iniciativa de la reforma al artículo 29 tiene que ser consultada y se tiene que generar un debate sea PRIM, PAN o PRB cualquier fracción parlamentaria si no hay debate hay muchos riesgos y este debate tiene que reflejar las preocupaciones de la gente que no ha sido elegida y que ni siquiera se ciña a estas divisiones también partidistas que me parece ahí está el dato bueno chicos muchísimas gracias muy bien Mario ojalá regresen pronto nos vemos para acá vámonos a un corte regresamos a la gente nos vemos la próxima nos vemos Sincronización Andrea Oroz 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 Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Megáfono. Hoy tenemos a una invitada especial. La productora de este programa, Lucía Vergara, está hoy como invitada. Querida Lu, eh, bravo, por fin, señora Cámara. La mano que mece la cuna es esa, doctora. Muy bien. Si tienen quejas es con él, conmigo. Representante legal, cualquier duda, entremos. Lucía, qué bueno que estás con nosotros hoy como invitada, aunque, bueno, evidentemente es parte fundamental de artículo 19, pero hoy, eh, hoy te, hoy te saliste de la oscuridad a la cámara para explicarnos lo que venimos promoviendo, diversas organizaciones, un grupo, un grupo de fotorreporteos preocupados por, también, otro aspecto que es el, el desamparo en el que quedan familias como la familia de Gregorio Jiménez, después de que fue asesinado a principios de este año. Entonces, eh, ¿por qué no nos cuenta? Tenemos un, un video, pero antes de entrar al video, ¿por qué no nos dices qué es este proyecto de subasta, foto por Goyo? Pues mira, esta subasta que inicia como, a partir de un grupo de fotoperiodistas que convocamos a más fotoperiodistas a que donaran sus fotografías, estas impresas y enmarcadas y firmadas por ellos, para que el dinero que se juntara fuera dado a la familia de Gregorio Jiménez, tomando en cuenta esto, ¿no? Que el mismo Estado no se hizo responsable, que en algún momento cuando Gregorio está desaparecido, la misma esposa le dice a Javier Duarte, yo no quiero tu casa, quiero a mi esposo, con vida. Entonces, bueno, tomando como estas referentes de que hay un desamparo total por parte del gobierno de Veracruz, que la fiscalía no atrae el caso y que quedan así como un pleito, pues nosotros decidimos juntarnos para juntar dinero y que este dinero sea entregado para la familia. Claro, oye, una pregunta, ¿y los medios para los que trabajaban también se hicieron a un lado? Sí, también se hicieron a un lado. De hecho, lo que nosotros sabemos es que incluso cuando se enteran los medios que Gregorio es encontrado sin vida, van y le dan 400 pesos a la señora, que era lo que le debían. Lo debía, ¿no? Una quincena, ¿no? Sí, entonces... Bueno, ni siquiera quincena, lo que le debía de las notas publicadas. Ajá, entonces los mismos medios también se alejan del caso y, bueno, esta iniciativa nace así y, pues, ahora el 3 de mayo, el próximo sábado, pues, va a ser esta ya la venta de fotografías para que todo el dinero que se junte va directo para la expo. Creo, Ricardo, si mal no recuerdo, es la primera vez que hay un ejercicio así, ¿no, Lucia? Ya se había hecho con anterioridad el de los moneros, pero no había tenido... Y este, bueno, el de los moneros había sido para los periodistas que son desplazados. Este es el primero que convocan los fotoperiodistas, que tiene una convocatoria tan grande y que va como para alguien... Para una familia en este caso, ¿no? Para los sobrevivientes. Pues hay un video, vamos a verlo por... Ok, estamos con videos. ¿Tiempo? Mi nombre es Carmel Hernández Osorio y, pues, más que nada quiero agradecerles el apoyo que nos están dando para mí, para mis hijos en estos momentos que estamos pasando. Después de lo sucedido, quiero agradecerles, pues, su apoyo en comprar esas fotografías porque, pues, así pueden ayudarme con el estudio de mis hijos. Gracias a todos, con los servicios, o sea, con todo lo que tenemos que pagar y, pues, quiero darles las gracias a todos y también a los compañeros reporteros. Gracias por su apoyo, más que nada por esto que están haciendo. No, no tengo palabras como agradecerles. De verdad, no, no tengo palabras como... No puedo, o sea, no sé, pero lo único que sé es que no tengo palabras. Muchísimas gracias a todos los reporteros, a todos los que han apoyado con sus fotografías para, pues, para apoyarnos a nosotros, a mí y a mis hijos. Muchísimas gracias de verdad. Es un video muy fuerte. Es un video donde la esposa de Gregorio Jiménez, periodista asesinado en el estado de Veracruz, durante la administración de Javier Duarte, pues, dice el desamparo en el que está... Hablábamos al inicio del programa, Lucía, de la impunidad del caso, ¿no? De lo complicado. Pero este es un ejercicio. ¿Por qué no nos cuentas cómo surgió? ¿Cómo surgió esta idea? Me parece una idea solidaria, me parece una idea importantísima. Porque sí se da el caso de Gregorio, creo que puede ser un punto de inflexión en un paso hacia adelante en la solidaridad de los medios, con los medios, o tal vez no los medios, sino más bien los colegas periodistas, los que están en la calle, los fotorreporteros, con sus mismos colegas. Sí, fue algo como, bueno, fue un grupo de seis fotoperiodistas, entre ellos Mónica González, de Milenio Noticias, estaba también esta Sashenka, de la agencia EFE, o sea, de diferentes medios, que nos llaman y nos dicen eso, que querían hacer una subasta, pero cómo se hacía. Y la verdad es que al principio sí estábamos totalmente como, no creíamos que íbamos a tener tanta convocatoria, pensábamos que nos iban a donar 10 fotos a lo mucho, y contamos 104 fotografías de 94 fotógrafos de todo el país. Y también extranjeros, tenemos cinco fotografías de fotoperiodistas extranjeros, fotografías de Wordpress Fotos, entonces nosotros pues en algún inicio pensábamos que no iba a tener esta convocatoria, y al final los mismos fotógrafos están, dinos en qué podemos ayudar, qué necesitan, si necesitan como dinero, si necesitan otras cosas, pues díganos para que nosotros podamos unir. Estamos viendo una de las fotos, ahí, mientras tú estás hablando, de las fotos donadas, ¿no? Sí, son de las fotos. Hay unas verdaderamente increíbles. Increíble. Hay que llevar la cartera, chicos. Sí, esa, por ejemplo, es de Eduardo Verdugo, que es un chileno que trabaja para AP, que estuvo muchísimo tiempo cubriendo el ZLN, esa es de, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero también es de, esa, por ejemplo, es de Elsa Medina, ese es un clásico, es de 1985, es plata sobre gelatina, y solo existen dos copias, y otra está en una universidad de Estados Unidos. Ella la donó, la autografía, la autografía, la enmarcó, o sea. Está súper bonita. Esa está muy bonita y está. Esa cuesta como 2,000 dólares, por si que no. 3,008. Para empezar. Para empezar. No, las pujas van a empezar desde cero pesos, habrá algunas que siempre somos un poquito más altos. Claro, bueno. Pero la intención es que toda la gente pueda comprar, o sea, no solo los conocedores. Esa es de Fernando Brito y esa es ganadora de premio World Press Photo. Recuerdo, de paisajes. De paisajes. Entonces, esa también es de un metro por 80 centímetros aproximadamente. Entonces, está muy bien. Esa es de Querétaro. Para cualquier uruguayo, ¿qué es eso? Sí, cuando ganan. Pero esa está muy padre porque un grupo de cinco fotógrafos de Querétaro, tres fotógrafos, hacen una comitiva y llegan al Distrito Federal con sus fotografías enmarcadas. Entonces, ellos así mandan a uno para que las traiga. Esa es de Ginette Riquelmen, Wirikuta. Ella es chilena y estuvo muchos años trabajando para AP. ¡Guau! Entonces, sí, hay varias fotografías que nos han, o sea, que tienen mucha historia. Esa es de Guillermo Arias, por ejemplo, que también premio World Press Photo. Mención honorífica. ¿Dónde va a ser la subasta? ¿Qué hora? ¿Cuál es la dinámica? ¿Lleva uno? ¿Tarjeta de crédito, tarjeta de crédito o maletín lleno de... También el maletín se acepta efectivo y tarjeta. Bueno, pues, a ver, ¿no? Sí, la cita estamos citando desde las 7 de la noche para que ellos puedan ver, o sea, los que lleguen puedan ver las fotografías desde antes, vean cómo están enmarcadas, va a haber un cóctel de recepción. Entonces, ah, bueno, el boleto cuesta 20 pesos y con ese boleto van a también poder aspirar a unos dijes de metal, que también fueron donados por fotógrafos, son collares, entonces, al final va a haber esta rifa. Y, bueno, los boletos cuestan 20 pesos y desde las 7 de la noche van a poder ver. A las 8 va a empezar la puja y las pujas van a empezar algunas desde 0 pesos hasta, pues, hasta lo que se llegue. Y sí vamos a aceptar tarjeta de crédito, efectivo y todo, bueno, va a estar direccionado hacia una cuenta de un familiar. ¿Cómo los aseguramos que le llegue el dinero a la familia de Gregorio? Pues, va a estar asegurado, o sea, a una cuenta de un familiar. También vamos al final a todos los que compraron a entregar una carta con el dinero que fue recolectado. Ajá. Y también firmado por la esposa. La esposa, hemos estado en contacto con ella para que también se vea. Por eso también el video que hicimos, de que se vea que hay un apoyo de la esposa, bueno, un apoyo o respaldo de la esposa, que no fue algo que nosotros improvisáramos y que ella también ha estado muy al pendiente de todo esto. Aquí hay una cosa importante. Yo creo que si una persona millonaria que nos esté viendo, pues, es un buen momento para expresar la solidaridad de manera concreta también. Pero también creo que este punto que mencionas, ¿no? 20 pesos por participar, por estar ahí, creo que es también un buen momento. Foto, fotógrafos jóvenes, gente que esté interesada en eso. Creo que esta es una muy buena banda, la que hay que conocer. O sea, creo que también es una oportunidad también de ir creciendo esta comunidad, de gente que esté interesada, que son profesionales de la fotografía, pero que además están creando esta comunidad. Entonces, también es un buen momento para acercarse. Sí, era increíble porque teníamos como de los dos lados. Había gente como Enrique Villaseñor, que es un fotógrafo de prestigio, de gran carrera, que decía, bueno, ¿qué tengo que hacer para participar? Y había chavos de mi edad que decían, oye, yo no soy un fotógrafo como ellos, pero quiero participar y quiero donar mi foto, ¿no? Entonces, era como este encuentro. Nunca se había visto una unión así entre fotoperiodistas. Siempre ganaba como el ego, de repente, como esta desunión que siempre ha caracterizado, no solo al periodismo, sino a los fotoperiodistas en general. Es un punto de inflexión, es un punto de inflexión y hay que verlo y felicidades. Lucía, pues, enhorabuena, nos vemos ahí el sábado, el sábado 3 a las 7, la Colonia Roma, y vamos a poner y evidentemente tuitear. Bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias, Lu. Nos quedamos con un video, una convocatoria abierta para el curso de seguridad de fotorreporteros en el estado de Guerrero, en Acapulco. Quédese con nosotros y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Quédese con nosotros y nos vemos. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros y nos vemos.